Y la alcaldesa de Bogotá anunció la llegada de 100 uniformados del ejército para vigilar el páramo de Sumapaz. La seguridad de esa importante zona de la ciudad se hace en trabajo conjunto con otros departamentos. La mandataria de los capitalinos trabajará de manera conjunta con los gobernadores del Meta y Cundinamarga con el fin de desplegar un control en materia de seguridad por los principales corredores viales de conexión. Esta agresión que tuvimos contra nuestros tres compañeros vino del DUD, vino de la región del DUD. Y por lo tanto necesitamos pedirle a nuestro amigo el gobernador del Meta que por supuesto con nuestro apoyo, también con el apoyo de nuestra brigada acá, de nuestro batallón de alta montaña y en general del ejército, tanto en el Meta como en Bogotá y Cundinamarca, pero que entre todos nos pongamos en la tarea de mejorar la seguridad de ese corredor. Cien hombres de la Brigada 13 del Ejército Nacional garantizarán el orden público en la zona. Que no se nos vaya a volver otra vez una entrada y salida de gente agrediendo a otra. Lo que queremos es que sea una entrada y salida del campesinado, de los productos. Asimismo, trabajarán en el catastro multipropósito con el fin de formalizar el trabajo y los bienes de los campesinos de la región. Parte del cumplimiento del acuerdo de pasar al tema de reforma agraria. En vez de que vengan unos violentos a disputarse las tierras, eso debería estar en reforma agraria, y titulación a los campesinos de la región. Entonces les explicaba yo que los temas de reforma agraria y titulación no dependen de la alcaldía, pero que aún si a nivel nacional lo quisieran hacer, van a necesitar la información del catastro multipropósito. La mandataria dará a conocer en los próximos días la reunión entre los gobernadores.